Música Ellos son un grupo de ocho niños que están dando de que hablar dentro y fuera de su escuela y no es por su promedio cercano al 10, sino por su conciencia y responsabilidad ambiental. Música Y es que hoy en día forman parte de un proyecto que pretende fortalecer los valores de las nuevas generaciones. Música Los niños que están aquí al frente son los niños más talentosos y el talento no tiene que ver solamente con el promedio o la mejor calificación. Tenemos chicos que son muy talentosos en el área artística, en el área creativa, en el área intelectual, por supuesto, en el área del deporte y esos talentos están a la disposición de la escuela y el objetivo de nosotros es fomentarlos, darles las herramientas para que destaquen y resalcen. Música Ellos son Sofía, Victoria, Carolina, Elías, Eduardo, José Eduardo, Carlos y Santiago, quienes a pesar de su corta edad saben muy bien que pueden iniciar un cambio en la sociedad. Queremos llegar más a fondo de lo que podemos hacer con nuestras actividades que hacemos diariamente, por ejemplo, no sé, tierrar la basura sin separarla antes y pues tenemos que investigar por qué tenemos que separarla y pues por qué tenemos que reutilizarla y todo eso. Entre los proyectos que han emprendido se encuentran manualidades con basura, recolección de pilas y diversas investigaciones. Me gusta mucho porque pues aprendo más cosas sobre la ecología y qué debemos hacer en caso de que nos pase, o sea, algo para ayudar a la humanidad, pues para poner un poquito de nuestra parte. Y quien ha visto su crecimiento académico afirma que estos pequeños tienen una serie de aptitudes y habilidades dignas de reconocer porque han hecho la diferencia en su escuela y comunidad. Es una característica de ellos, no siempre buscan tener más allá, no se quedan con la explicación del maestro, en este caso en las visitas no solamente se han quedado con lo que los expositores les han dado, siempre han tratado de buscar el más allá, el porqué, el qué puedo hacer, el qué puedo proponer para que en este caso mi ambiente, mi comunidad, mi escuela mejore. Sin duda ellos son dignos de ocupar un lugar en el cuadro de honor, porque han desarrollado más allá su capacidad analítica, cuestionando todo para implementar acciones que impacten en beneficio al medio ambiente.